El sacrificio que el Señor hizo, iglesia Cierra sus ojos y adoremos al Señor Gloria a Dios Te exaltamos, oh Señor Tu gloria está en este lugar, oh Señor Oh Señor Por eso estamos en este lugar, Señor Adorando tu nombre, Señor bendito Exaltándote, Señor Oh Padre Santo Te pedimos, Señor Que tu gloria siempre esté en este lugar, Señor Aleluya Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Que tu gloria está en este lugar, oh Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ac��yora. enter x1 y Jingle. en el. todo necesario dibuurally que San Encu�o Señor. haceumu Jonathan en el Santo rosa listservayım. !!! Dios todo poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue, quién es y quién vendrá?